Hola amigos, ¿qué tal? Pedro Tarazona nuevamente con ustedes. El día de hoy los vamos a ayudar con su back y llevarlo a otro nivel. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el back a dos manos. Estoy con mi hermano Juan Manuel Tarazona y vamos a hacer un ping pong de una progresión que manejamos los dos. Voy a hacer un ejercicio yo, luego hace Juan Manuel y así vamos a ir de vuelta hasta que completemos el ejercicio completo. Vamos a trabajar en qué es lo que tiene que hacer el cuerpo y específicamente cómo es que llegamos a sentir la pelota en el back a dos manos. Paréntesis, importante saber que el 80% del golpe a dos manos para un diestro lo hace la mano izquierda. Si es que eres zurdo lo hace la mano derecha, o sea que es importante que tu mano izquierda tenga claro qué es lo que hace, cómo es el golpe, porque es la que debería tener el 80% del apoyo. Pero ahora Juan Manuel va a mostrarles también la importancia de la mano derecha en todo este golpe. Vamos a empezar con trabajo de bola medicinal, donde vamos a marcar qué es lo que tiene que hacer el cuerpo. Ya estamos en la posición de, a punto de pegarle, separo mis piernas, la bola está atrás, ya hemos tenido algunos capítulos sobre este tema y yo voy a ir para adelante. Acá lo que trabajo es mi transferencia de peso, split, paso adelante, transferencia de peso. Estoy con mis piernas alineadas, esta pelota es de 5 kilos, no es fácil moverla, estoy con mis piernas alineadas, sentado, manos arriba, termino con mi peso hacia adelante, mano izquierda apoyada bien al frente. Es importante entender que aquí no estoy trabajando en lo que hace la mano, aquí estoy trabajando en lo que hace el cuerpo. Y mi cuerpo en algún momento debería tener esta línea. Muchas veces, no sé si les pasa, jugador, profesor, si tienes algún alumno, que terminan con los coditos acá pegados. Esto es igual si yo quisiera lanzar una piedra, o quisiera lanzar la pelota. Ahora, ¿quién la va a lanzar más lejos? El que hace esto, que esto es apoyo en las muñecas, aquí, que es apoyo en los antebrazos, o el que está con todo esto extendido, que ya sería apoyo en el hombro. Está separado en el cuerpo, estoy apoyado en todo mi cuerpo. Eso es lo que deberíamos buscar. Juan Manuel, segundo progresión. Dale, ahora Juan Manuel los va a ayudar con la mano izquierda. Vamos a trabajar solamente la mano izquierda. Agarramos obviamente arriba, ¿no? Cuando agarramos normalmente la mano izquierda. Y nos concentramos, como si fuera un absurdo. ¿Veis? Bueno, los coditos. Mando, los coditos. La mano derecha. Pego y la agarro al final. ¿Veis? Ligo, estiendo. Pego, sigo de largo, extiendo, ahí cierro y termino con los coditos arriba. Vale. Vamos. Y atrás, bajo de la derecha. Impacto, extiendo, termino. Una más. Bajo la cabeza por aquí está. Extiendo. Termino con los coditos arriba. Perdón que el micrófono lo tenía yo. Igual, voy a añadir a lo que está haciendo Juan Manuel, que es lo que me toca a mí. Ahora, a esta, trabajo con mano izquierda. Ojo, como dijo Juan Manuel. Coge con dos manos, saca la mano izquierda, alinea como si fueras a pegarle con dos manos. Con una mano, perdóneme. Ahora, en esta siguiente progresión le voy a poner dos o tres dedos. Voy a poner estos tres dedos. Le voy a dejar los dedos de fuerza por fuera. Ok, ojo, menos por atrás. Le voy a quitar los dedos de fuerza y voy a dejar estos tres, que son los de feeling. Me alineo, mi cabeza en la que está levantada. Hay un capítulo de cómo pegarle el back. Esa es solamente una progresión. Pac, transfiero el cuerpo. Y lo que yo estaba haciendo con la bola medicinal, lo transfiero a trabajar con mis dos manos. Sentado. Pa. Mi peso queda hacia adelante, mis codos levantados. Y como dijo Juan Manuel, hay un momento en que transfieres y se debe ver esta alineante por abajo. Paso hacia adelante, lo más que pueda y luego termino por acá. Lo voy a hacer al revés, para que vean la terminación de allá. Split. Giro. Mi hombro derecho está adelante. Pego. Paso mi peso hacia adelante, hago la línea y termino acá arriba. Estamos exagerando para ver los puntos técnicos. Esto debería hacerse un poquito más avanzado. Pa. Termino ahí. Pa. Ok. Si ven de este lado, van a ver cómo mis codos están bien arriba. Ok. Le voy a... Juan Manuel, ahora tiene una última progresión antes de pegarle ya con toda la mano completa. Como dice Pedro, el 80%... Perdón, perdón, que me pase por acá para que te escuchen. El 80% de las fuerzas las hace la mano izquierda. Pero la mano derecha, miren, hace la palanca. Este movimiento hacia abajo y hace que la cabeza la quita, suba. Ok. Juan. No vamos a trabajarlo solamente con la mano derecha. Ningún movimiento. Arriba, bajo la cabeza la quita, subo, miren. Seguro ahí. Arriba. Es una moda de pescola. Bajo. Una más. Bajo la cabeza la quita. Ojo que no es igual al vaca una mano. Es distinto al vaca una mano. Sí, es distinto al vaca. Sí, es distinto al vaca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bajo. Porque hay un ajuste. Hay un ajuste de muñeca ahí que se tiene que hacer, ¿no? Ahí está. Ten cuidado porque ese movimiento puede... Puede sonar, es medio extraño, ¿no? Lo hace solamente con la mano derecha. Hombre, ¿no? Podría ser mirando para esa cámara para que te vean con el diseño. Bajo la cabeza la quita, suben. Con la misma empuñadura que utilizan para su vaca dos manos, ¿ok? Porque van a tener que entrenar ese cambio de muñeca. Pero es para entender qué es lo que tiene que hacer la mano derecha y tenerla clara, ¿no? Buenísimo. Para cerrar, rapidito. Hombre, ¿me ayudas con tirando pelotitas? A ver, primer ejercicio, vuela medicinal, transferencia de peso. Segundo ejercicio, trabajo solamente con mi mano izquierda, teniendo claro que es la misma posición con la que trabajaría con dos manos, y agarro al final. Tercera posición, tercer drill, le pongo dos o tres dedos máximos dejando los dos dedos de fuerza por fuera. ¡Pah! ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más acá para que la cámara de atrás me pueda seguir. ¿Ok? Mis tres deditos acá, o dos deditos y ¡pum! Transfiero. ¡Pah! Transfiero. Cuarto, con mi misma empuñadura con la que estoy trabajando mi back a dos manos, trabajo mi back, mi back, mi back, mi mano derecha. ¡Pah! Transferencia. Y por último, que lo que vamos a hacer ahora, vamos a pegarle con todo junto. En cada una de estas puedo pegarle aproximadamente 10, 12 pelotas y vuelvo a repetir hasta entenderlo. Me siento... ¡Una! ¡Pah! Me siento... ¡Dos! Yo no juego a dos manos, pero bueno... ¡Ah! Ahí algo le damos. ¡Ah! 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 Trato de hacer lo mismo, siendo consciente de que la mano izquierda es la que manda. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias amigos, gracias a Tenisholic. Pedro Tarazona, Juan Manuel Tarazona. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? Lo puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Tarazona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. Gracias a Tenisholic, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S-Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S-Coda, gracias a Tenisholic. ¡Gracias!